Bienvenidos y gracias por no conformarse con menos. Me han dicho que soy muy buen mozo y tienen razón. Efecto, ya los atiendo. Cerrame la mesa 5 por favor, gracias. Les voy a dar ahora dos consejos. Uno, que prueben la comida típica ecuatoriana. Y otro, que no se dejen impresionar por los nombres de los platos. Ah, una cosa más. El servicio no está incluido en la propina. Gracias, un provecho. Si usted está pensando en venir a Guayaquil y nunca probó un seco, esta es su oportunidad. Acá se puede probar seco de chancho, seco de carne, seco de chivo o un caldo de bola. En la calle José Mascote está el Palacio de los Secos. En todo hay caldo de bola y caldo de pata. Dice que es una especialidad de acá, un poco de miedo. ¿Qué preferís, el sudado o el caldo de bola? Ah, no, a mí dame el caldo de bola. Ah, una amiga nuestra vino con la noticia de que había comido el caldo de bola. ¿Qué se siente? Dice, muy bien, así que voy a probar. Pasamos de la buena comida a la mala bebida, guiados por el Dinefabri motorizado Rafa Villanueva. Reliquia tenemos acá. Por favor. Reliquia. No sé para dónde ir otra vez. Y necesito historias. Acá historias. Historias de pescador. Historias. Mirá lo que es aquí. El bubi. El bubi. Mostrámelo bien el bubi. El bubi allá. Qué bonito. Aria Costela. El gol es gol, hermano. ¿Qué dijo? El gol es gol, me dice. Sí, sí. El gol es gol. El gol es gol. Este es el rey del pozo. ¿Qué dijo? El rey del pozo. Tengo miedo. Tengo miedo de preguntar por qué es el rey del pozo. Maestro, con todo respeto, ¿no? ¿Pero por qué le dicen al rey del pozo? Porque soy minero. Ah, sí. Aquellos que critican que la televisión nacional no produce ficción, no hacen justicias con Divas TV. Luis. Vámonos. Acción. Actriz porno uruguaya. ¿La presentamos así? ¿Es porno o es erótica? Ojo al gole. No. ¿Guau? Porno. Porno. Lo vemos. No vamos a hablar qué se hacen los castings, cómo es un casting para este caso de trabajo. Y ya hay películas grabadas. Así es. Sí, sí. Yo en mi caso ya voy 20 películas a filmar. Y el canal se espera para Mars. ¿Cuánto se tarda en filmar una película, por ejemplo? Tranquilo. Sí, porque hay entre cortes, son tres escenas por día, las cuales duran mucho tiempo. Ay, qué bueno. ¿A seguir trabajando duro? Vámonos de paseo. Alguien dijo que la monogamia es como estar obligado a comer papas fritas todos los días. A la cantante Camila García no le gustan las papas fritas. No sé si me explico. Bueno, y allá, ¿cómo es la onda? ¿Vivís sola? ¿Estás en pareja? Contanos toda esa parte privada y personal que nos interesa. Vivo sola, sí, por suerte. O sea, amo vivir sola. Me encanta tener mis tiempos, mis horarios. Y estoy súper soltera, o sea... ¿Por qué? No sé, es la pregunta que yo me hago. No, no, creo que ya estoy asumiendo el tema de estar sola por el resto de mi vida. Creo que no creo en la monogamia tampoco. Ah, pero ¿qué nos está confesando? Que no creo en la monogamia. Realmente somos muchísimas personas en el mundo como para venir encima a encontrar el amor en Uruguay. O sea, te querés matar. ¿Perdonar? Si me decís que recorriste el mundo y fuiste a la China y en el medio de China encontraste el amor de tu vida, te digo, bueno, capaz que tuviste suerte. Pero no, no lo creo. Creo que siempre vas a tener esa energía con alguien, aunque te lo cruces a la calle, vas a tener esa energía con otra persona. ¿Tú crees? Así que nada, es lo que pienso. Y como artista también creo que me toca vivir una vida lejos de la familia. Martina Graf se fracturó un bracito y está buscando a alguien que la ayude con las tareas domésticas, ¿eh? Uy, se me fue el camerama. No corran que se van a caer. Bueno, como les decía, Martina está incesada ahí, pero ¿quedó alguien ahí? Martina Graf tuvo un accidente, una yegua. ¿Pudo haberme matado? En un concurso en el hípico de Solimar, tuve un problema con la yegua y caí. Estuve por como tres horas, el codo salió del lugar y es muy doloroso. La vida diaria debe ser complicado, solo atarse los zapatos, por ejemplo. Aparte yo vivo sola, estoy soltera, vivo sola. Podemos hacer un llamado público a ver quién me quiere ayudar, por lo menos para prenderme el gas de la cocina. De una maravilla de mujer a una auténtica mujer maravilla. Una joven que se propone tener la cintura más fina del mundo gracias a un corsé de acero. ¡Ampliaremos! Una neoyorquina recurre a un corsé para tener cintura de minuta. Yo no puedo creer. Inspirada en su personaje de cómics favoritos, esta joven neoyorquina apeló un corsé con varillas de acero para reducir su cintura a dimensiones asombrosas. Usted debe estar bromeando. ¡Ay, mirá! ¿Qué es eso? Es la chica que te estoy diciendo. ¡Ay, ya! ¡Qué herida! Usa el corsé para achicar su cintura. Pero si le hace... Con varillas de acero. A lo que presiona a los costados de la pancita... ¿Le salta eso de abajo? ¿Le salta el bombo? No, no. ¿Y esa cola le salta del costado? Nos vamos despidiendo. ¿Cómo? Con efecto corsé. ¡Adelante! ¡Ah, pero mirá qué cinturita de avispa! ¡Impresionante! ¿Quién quiere tener una cinturita como esta? A ver... ¡Oh, Bonain! ¡Qué sorpresa! Aquí está la sorpresa que me caigo. ¡Ay, cuidado! ¡Agua que me quemo! Como diría el Gucci. ¡Qué fantástico! Mové la cinturita, Bonain. ¿Nos vamos? Nos vamos con el reja. Bailando todos. ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Gracias.